El Centro Cultural Valé de Piedras Blancas acogía la noche de ayer martes un acto muy emotivo al mismo tiempo que de reconocimiento a los voluntarios del municipio castrillonense. Por primera vez se presentaba el programa de voluntariado y participación social en Castrillón y se entregaron 11 pergaminos, asociaciones y personas individuales con homenaje a su labor altruista en el municipio. El acto estuvo presidido por la alcaldesa Ángela Ballina que nos explicaba el motivo de realizar este reconocimiento en el municipio castrillonense. Bueno yo creo que es fundamental en primer lugar reconocer su labor y yo creo que también influye para visualizar el trabajo que se realiza en ese sentido porque yo creo que la mayoría de los vecinos y de las vecinas de Castrillón no saben que existe, el voluntariado y ese trabajo por lo tanto es una manera de darlo a conocer y también de que así acabemos convirtiendo el voluntariado en algo importante en Castrillón y con un número de personas que sea cada día más numeroso. Yo creo que todos tenemos tiempo para dedicar a los demás y que es una labor que más en estos momentos en los que vivimos. Y como muy bien dijo el presidente de la Asociación por la Paz de Asturias, que no solamente es de crisis económica sino que es de pérdida de valores y de pérdida como se suele decir un poco de la calidad y de la humanidad de las personas, porque se está volviendo una sociedad muy egoísta, pues es fundamental que la sociedad responda de esta manera y en este sentido. En la mesa presidencial estuvo acompañada por la directora general de Atención a la Dependencia, Clara Costales, el concejal de Bienestar Social, José Luis Garrido, el presidente de la Asociación Movimiento Astroiano por la Paz Primitivo, Cancio, y la directora del Instituto de Salinas y coordinador de proyectos solidarios del Instituto de Enseñanza Secundaria Isla de la Deva de Piedras Blancas, que pusieron en valor la labor que hacen los adolescentes castrillonenses en ambos centros educativos en labores de voluntariado. Yo siempre me he revelado y me resulta muy ofensivo cuando se meten con la juventud y dicen, mira qué juventud tenemos. Yo creo que ahí se demuestra que efectivamente no se puede hablar de nuestros jóvenes así, sino que a veces nuestros jóvenes, como es este caso, con su trabajo de participación en el voluntariado a través de los institutos, están dando ejemplo a muchos mayores y están dando ejemplo de que no son lo que la gente quiere hacer creer, sino que a veces tienen una conciencia y unos valores superiores a los de muchos adultos. Después de los discursos de todos los componentes de la mesa, la técnica de intervención social del consistorio castrillonense presentó en diapositivas el resumen de la trayectoria y líneas de actuación del consistorio castrillonense en la denunciación del voluntariado, donde incidió que a pesar de los avances no se pueden relajar, ya que hay que hacer mucho más. Para finalizar el acto llegó el momento más emotivo, con la entrega de pergaminos a los enmanejeados. En el ámbito asociativo, la asociación de jubilados El Tayo de Yodares y la de vecinos de Santa María del Mar fueron los homenajeados. Pues una gran satisfacción, una gran satisfacción a nuestra labor, a una labor que empezó en el 2002 con José Ramón Álvarez Mango, una persona con poca salud, que luchó por el patrimonio de Yodares, por los jubilados, y que se marchó hace dos años con una gran satisfacción de haber cumplido su sueño. Hoy la verdad, sinceramente, reconocemos su trabajo, y también el trabajo de las personas que nos acompañan, pero esencialmente el de él, por su escasa salud, y por su empeño en lograr que la escuela, y la fuente, y el patrimonio, se restauraran, y se logró. Bueno, el reconocimiento, personalmente, porque lo hice yo, pero yo creo que el mérito no es mío. Detrás de una junta directiva, hay personas en las cuales, sin su colaboración, sería casi imposible. Pero bueno, a título personal, para mí es, como te repito, es un gran orgullo. También nos comentaban, al final del acto, ambos presidentes, la labor que realizan en sus respectivas asociaciones día a día. Pues nuestra asociación es una asociación de gente muy mayor. Normalmente, pues hacemos el voluntariado de llevarlos, traerlos, gente que a lo mejor no tiene coche, la lleva, la traes, y bueno, ese es nuestro voluntariado. Hacemos, tradicionalmente, lo que se hacía en aquella escuela, lo que hacía la gente mayor, ese es más o menos lo que nosotros hacemos. La voluntaria es todas las actividades, prácticamente, ¿no? Está enfocado, por ejemplo, como ya lo repetí aquí ahora en la presentación, a recoger el diploma. Tenemos unos encuentros mineros, que son cuatro días, en la cual hay ocho ponentes. Es una labor larga y dura del trabajo. Tenemos un concurso de pintura, en la cual es una participación masiva. Nos está desbordando. De principio empezamos con unos 20 cuadros, ahora ya pasan a 60 y el espacio nos cuesta difícil acoplarlo, ¿no? Tenemos también unas excursiones, en la cual, aparte de que sean intelectuales, pero también son gastronómicas. Eso es una parte importante para poder animar también a salir un poco de casa. A nivel individual, ocho fueron los homenajeados. César González, Roberto Rodríguez, al que se le hará llegar al estado ausente, Gerardo Salas, Silvia Parrondo, Paloma Galán, Covadonga Fernández, Victoria Eugenia Avendaño, y como menciones especiales recibieron Pergamino Guillermo Laine por su labor altruista en torno a la mina de Arnau e Iván Muñiz por su labor altruista en las excavaciones del Peñón de Raíz. Pues un acto muy bonito en el que estuvieron presentes todos los grupos municipales salvo el Partido Popular, en el que se puso de valor la solidaridad y se alzó la voz para que en estos tiempos de crisis el voluntariado vaya creciendo en el municipio castrillonense porque no hay nada más bonito que dar sin recibir nada a cambio. Aquí no necesito.